Buenas noches, queridos amigos, estamos entre Lachbaumer, que era el día que falleció Rabi Shimon Bar Yochai, el fundador del César del Zohar, a unos días, unos 3-4 días, a el día del año, el aniversario del Rabi Moshe Chaim Lutzato, un gran tzadik cabalista que vivió en Italia y después falleció acá en Erez de Israel, en Israel, entrado en Tveria. Primero vamos a empezar hablando un poco de Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon, como todos sabemos el cuento conocido de que cuando el reinado de los romanos se enteraron que Rabi Shimon no hablaba bien de ellos, sino habló mal de ellos. Rabi Shimon dijo que todo lo que los romanos hacen es para sacar plata y para conseguir honor de lo que ellos hacen y no hacen nada para ayudar a alguien de verdad. Los romanos quisieron matarlo. Rabi Shimon y su hijo de Lazar, Rabi Lazar, se escondieron al final, al principio, en el Beta Knesset, el Beta Midrash, donde ellos estudiaban. Rabi Shimon y la esposa les traía comida todos los días. Cuando Rabi Shimon se dio cuenta de que es peligroso seguir estando ahí, porque la pueden agarrar a la mujer de Rabi Shimon y obligarla a decir a donde el esposo está, se escaparon del desierto de una cueva o en las montañas, por las montañas, se encontraron una cueva, entraron por ahí y estuvieron en esa cueva 12 años. Hay que entender un poco más qué pasó en ese momento cuando Rabi Shimon decide escaparse. Lógicamente, lo que hace Rabi Shimon es algo que no tiene nada de lógica. Se escapa a un lugar, una cueva, que nadie sabe que él está ahí, ni él sabía quizás si la cueva esa existía, y él tiene que vivir. ¿Qué pensó Rabi Shimon cuando entra a una cueva que no hay nada? Y se escapó ahí. Si los romanos lo querían matar, él se va a morir de acá una semana de todas formas. No ganó nada, escapándose a un lugar que nadie sabe a dónde él está y no puede salir de ahí. Lógicamente Rabi Shimon Barrio Jai hizo algo que no tiene nada de lógica. Pero Rabi Shimon en ese momento, lo único que estaba ocupado de escaparse de los romanos. No pensó, un poco más para adelante, qué va a pasar después que se escape de los romanos y no lo encuentren los romanos. Si nadie lo va a poder encontrar, porque él no va a salir de la cueva. ¿Cómo pensó Rabi Shimon? El aqzik ma'amad, quiere decir sostenerse en un lugar, en una cueva vacía, que no hay nada. Más nos cuentan nuestros sabios, seguramente esa cueva estaba en un desierto, porque según lo que nos cuentan nuestros sabios, que Rabi Shimon, para no arruinar sus ropas, en el día entraba dentro de las arenas, hicieron un pozo dentro de la arena, y así pasaban todo el día con Rabi El Azar, y las ropas estaban nada más de noche, o cuando salían de la arena. En general estaban dentro de la arena, porque no tenían ropa, sabían que la ropa se les iba a arruinar. Quiere decir que Rabi Shimon se escapa a una cueva, y lo primero que empieza a hacer, es empezar a descubrir la Torah del Zohar. Empezó a estudiar Zohar con su hijo Rabi El Azar, y averiguar, investigar los secretos grandes del Zohar, y así pasaban los días, y Rabi Shimon ve que Hashem le hace un milagro, y de la cueva sale un manantial de agua, y aparece un árbol de algarrobos. Eso es lo que él tenía para hacer, para comer, tomar agua de ese manantial, y comer algarrobos. En Shabbat está escrito en los libros de Kabbalah, que se convertía ese árbol en árbol de Teanim, de Igos. Pero en la semana, algarrobos. El motivo es que el algarrobo en el hebreo se dice Harub, Harubim. Harub se traduce también, algarrobos, y también Jurbán, la zona de destrucción, de destrucción. En ese momento Rabi Shimon está sufriendo la destrucción de este mundo. Lo que este mundo se tenía que haber destruido en el momento que los romanos destruyeron el Betamigdash, y provocaron que la luz de Hashem se vaya de este mundo, este mundo ya se estaba tan débil que ya se tenía que haber destruido. Pero Rabi Shimon sufre. En vez que el mundo se destruya, y el pueblo de Israel no pueda resistir, la Hzik Mahamad, resistir, Rabi Shimon se recibe a sí mismo el sufrimiento que tenía que pasar este mundo, por haber echado la luz de Hashem y destruir el Betamigdash, sea el pueblo de Israel que provocó que el Betamigdash se destruya, y sea los romanos que destruyeron el templo sagrado, Rabi Shimon en ese momento, 12 años, está en una cueva, estudiando los secretos más grandes de Hashem, que después fueron escritos en el Zohar, y comiendo durante la semana, de un árbol que saca algarrobos, como explicamos que algarrobos viene a hacernos acordar, y en verdad tiene que ver con la fuerza de destrucción del mundo. Rabi Shimon la recibe a sí mismo para arreglarla y para que no se destruya este mundo, aunque sea que la luz de Hashem, que es la Shkinah, no estaba ya en este mundo. Pero en Shabbat, el mundo se hace más, se purifica el mundo, pero Rabi Shimon se le convierte el árbol de algarrobos en un árbol de teenin, de higos, ¿por qué higos? Porque el árbol de que Adama Rishon comió, cuando Hashem le pidió no comer, hay tres opiniones de nuestros sabios, de qué era ese árbol, hay quien dice que era de uva, hay quien dice que era de higos, y hay quien dice que no era un árbol, sino era trigo. De todas formas, en el Shad del Pazuk, en lo que se entiende de la Parashah de Arashit, era higos, porque cuando Adama Rishon se vio que no tenía ropas, está escrito, sacaron del árbol de higos y con eso se hicieron algo para tapar los lugares que hay que taparse. Y el Pazuk dice bien claro que lo agarraron de un árbol de higos, significa que estaba narado de árbol de higos. Rabi Shimon, en Shabbat, se le convertía el árbol de algarrobos en árbol de higos, porque en ese momento, en los días de Joel, él trataba de arreglar y arreglaba la destrucción del mundo. En el Shabbat, él arreglaba el motivo de la destrucción del mundo, que era el pecado del primer ser humano, Adama Rishon, por eso se le convertía el árbol en Shabbat, en tenim, en higos, porque en todo momento que Rabi Shimon estaba dentro de esa mehará, venía, no estaba viviendo para él. Por eso Rabi Shimon se escapó a un lugar, que no tenía posibilidad de vivir, lógicamente. Lógicamente Rabi Shimon, después de unas semanas, tenía que morir de hambre con su hijo. Y si siguió viviendo, es nada más porque Hashem le dio vida. Hashem le dio vida nada más, que para que Rabi Shimon, durante los 12 años, arregle los 12, los 12 que transmita a este mundo, el Shema va allá, el nombre de Hashem, que es Yud, Kei, Vau, Kei, Yud, que son cuatro letras del nombre de Hashem, que se pueden, que se pueden cambiar en 12 formas, porque cuando son cuatro, son en 12, Yud al principio, Kei, Vau, Kei, ¿Cómo? 12 permutaciones, intermutaciones, permutaciones, permutaciones, son 12 permutaciones, que se pueden cambiar, el nombre de Hashem, frente a las 12, que vienen, frente a los 12 meses del año, Rabi Shimon, 12 horas del día, que viene a ser, Rabi Shimon, viene a arreglar, y transmitir la luz de Hashem, en este mundo, durante 12 años, que anda viviendo, de forma milagrosa, nada más, porque, como explicamos antes, que va a encontrar la cueva, para vivir, si no hay para comer, no hay nada, nadie sabe que está ahí, Rabi Shimon, entonces, después que sale, de la Mehará, después que sale, de la cueva, recibe permiso, lo que no había, ningún sabio, antes, había recibido, de poder descubrir, secretos de la Kabbalah, muy especiales, que la fuerza, de esos secretos, de la Kabbalah, en forma espiritual, es la fuerza, que este mundo, consigue, para poder, poder seguir, existiendo, e irse preparando, para la salvación, del Mashiach, no era, un cuentito, que le pasó a Rabi Shimon, que lo querían matar, y se escapó a una cueva, y bueno, ayer lo salvó, eso le pasó, a muchos sabios, milagros, le pasó a mucha gente buena, Rabi Shimon, no contamos los cuentos de él, como un milagro, que ayer le hizo, un ser humano, que ayer lo quería, o con un sabio, a un Kadosh, a un santo, no, todo lo que Rabi Shimon, hace acá, es para todo el mundo, para dar fuerza, a este mundo, de seguir existiendo, y para que el pueblo de Israel, siga existiendo, con la fe en Hashem, aunque sea, que el mundo, lo haga sufrir tanto, aunque sea, que el Betamidash, fue destruido, el pueblo de Israel, fue desparamado, por todo el mundo, con todo eso, casi dos mil años, mil novecientos cuarenta años, que el templo sagrado, fue destruido, y el pueblo de Israel, sigue estudiando, la misma Torah, sigue creyendo en Hashem, de la misma forma, que nuestros antepasados, creían, y no era nada más eso, sigue con la misma esperanza, que tenían nuestros antepasados, cuando salieron de Mitzrayim, cuando es con Moshe Rabbeinu, sabían que al final, este pueblo, va a llegar a la tierra de Israel, llegamos, de acá seguimos adelante, teniendo la fe, que el Mashiach va a llegar, y seguimos creyendo, como si el pueblo de Israel, no pasó ningún problema, y nada más hace unos días, apareció en este mundo, de donde recibimos, una fuerza tan grande, que no es algo lógico, para nada, que un pueblo, que tanto se ha sufrido, se ha tanto corrido, tanto perseguido, perseguido, por intermedio de, los demás, los demás naciones del mundo, que realmente, se los puede también entender, en cierta forma, que nos odiaban, por ser diferentes a nosotros, por también, vernos que estamos, que lógicamente, no se entiende, lo que el pueblo de Israel, anda diciendo, Hashem le da la Torah en Sinai, Hashem le asegura, la tierra de Israel, Hashem le asegura al Mashiach, que va a convertir a todo el mundo, en creer en el Hashem único, aparentemente, el mundo lo veía, como algo ilógico, la gente no podía, mucho soportar, la mentalidad, del pueblo de Israel, y eso es lo que, de todas formas, lo que le provocó, odio, eso es lo que provoca, siempre odio, entre los que no son judíos, y tampoco no creen, en las cosas así, al pueblo de Israel, pero, el que no es judío, pero recibe, y entiende, y cree en la verdad, y no trata de buscar, buscar, otras, otras, otras direcciones, sino, entiende, de que Hashem creó este mundo, Hashem dio la Torah, a Moshe Rabbeinu, y todo el que quiere, apegarse a la Torah de Moshe, acercarse a la Torah de Moshe, cada uno de su forma, si uno no es judío, no es judío, Hashem a él no le pide, las 613 mitzvot, pero le pide, las 7 mitzvot, los 7 mandamientos, que fue ordenado, Noach, pero lo principal, que él cree en Hashem, lo principal, que él cree, que al final, Hashem va a agarrar este mundo, y lo va a mejorar, de una forma, que el mundo reconozca, la bondad de Hashem, y todos quisieran acercarse a Hashem, ¿qué más bien hay para una persona, creer en eso? Parece ilógico, pero con el tiempo, las cosas se van mostrando, que si el pueblo de Israel, el pueblo judío, soportó tantos problemas, y siguió adelante, tendría que haber una fuerza, más que las fuerzas, que uno se puede imaginar, algo realmente, una fuerza, de Hashem directamente, que es lo que le da al pueblo judío, la fuerza, para soportar los problemas, y con todo eso, seguir, con la fe de Hashem, esto, lo preparó Rabi Shimon, en esa meara chiquita, escapándose, con su hijo, Rabi Lazar, nosotros vemos más, que cuando Moshe Rabbeinu, antes que Moisés, traiga, la salvación, al pueblo de Israel, en Mitzrayim, en Egipto, lo habían visto, la Torah nos cuenta, que Moshe Rabbeinu, vio un egipcio, un egipcio, que quería matar un judío, porque lo quería matar, el judío estaba casado, con una linda mujer, el egipcio, cuando el judío, se fue al trabajo, porque los egipcios, lo llevaron a la fuerza, se entró a la casa, del hombre, para estar con su mujer, al otro día, se enteró, el hombre, y no quiso salir al trabajo, cuando vino el egipcio, a la mujer, aparece su esposo, el egipcio, no tiene problemas, me estás molestando, vamos a matarte, lo quiere matar, el judío, el judío quiere salvar a su mujer, pero no puede, porque el egipcio, lo quiere matar, que hizo Moshe Rabbeinu, lo agarró el egipcio, y lo mató, y lo enterró, dos hombres malos, que correspondían, al pueblo judío, vieron, lo que Moshe Rabbeinu hizo, lo que Moisés hizo, y lo contaron, al rey de Egipto, Paro, Paro, cuando escuchó eso, quiso matar a Moshe, Moshe sin saber, entró de Paro, nos cuentan nuestros sabios, que agarró la espada, y le quiso, bajar la cabeza, se le convirtió, el cuello de Moshe Rabbeinu, duro como el mármol, se le rompió la espada de Paro, en ese momento, entendió Moshe, que no puede, seguir estando en la casa, de Paro, porque es peligroso, y se escapó a Midian, no conoce nadie, nadie en ese lugar, no sabe ni a dónde, se escondió, a dónde se escapó, se sentó en el borde, del pozo de agua, en ese momento, llegan las hijas de Itro, que hasta esa época, era el gran cura de Midian, para, dar de tomar, de beber al ganado, y Moshe Rabbeinu, las ayuda, que estaban, que estaban atrás de todos, y nadie ya la querían, porque en esa semana, Itro sabía, Itpater, despedido, de ser cura, porque no quería saber más nada, sacerdote, porque no quería saber más nada, con la idolatría de Midian, entonces, lo odiaban, lo empezaron a odiar, y a las hijas, no le querían dar, dejar que beber al ganado, Moshe, las ayudó a las hijas de Itro, y les dio, y alejó a la gente, para que las hijas, de Itro, puedan, dar de beber a su ganado, en ese momento, Itro mandó a llevar a Moshe, y así, lo tuvo a Moshe, después, como, lo odió a su hija, como, lo casó con su hija, pero nuestros sabios, nos cuentan, que 10 años, lo tiró, fue tirado a Moshe, en un pozo, del, del, del sacerdote, de Midian y Itro, porque él tampoco, le simpatizó, simpatizó a Moshe, que venís a un lugar, que nadie te conoce, yo te tengo que dar de comer, lo tiró en un pozo, la hija de Itro, 10 años, le iba y le tiraba comida, a Moshe, sin que el padre sepa, después de 10 años, una vez, Itro pasa por ahí, y escucha, ruidos, va a mirar el pozo, y lo ve a Moshe, a Benu, a Moisés, rezando, no entiende nada, 10 años, puede vivir una persona, sin comer, hay quien dice, a nuestros sabios, que la hija de Itro, le daba de comer, hay quien dice que no, que Hashem le mandaba, como Rabí Shimon Bar Yochai, cuando se escapó, de los romanos, que había en la Meara, algarrobos, y manantial, lo mismo Moshe Rabbeinu, le pasó, en ese pozo, que Itro lo tiró, de todas formas, Itro se asombró, como una persona, puede estar 10 años, sin comer, es un ángel, no es una persona eso, enseguida, lo sacó del pozo, le pidió perdón, y le dio enseguida, a su mejor hija, Zipora, de mujer, lo mismo pasa, con Rabí Shimon Bar Yochai, de otra forma, no es lo mismo, porque Moshe Rabbeinu, tuvo que empezar, y traer la Torah, que nos da las obligaciones, y los mandamientos, Rabí Shimon Bar Yochai, hizo un trabajo, mucho más alto, de lo de Moshe Rabbeinu, con la ayuda de Moshe mismo, como el que estudia, un poco de Zohar, ve que Moshe Rabbeinu, se le descubre, cada vez, al Rabí Shimon Bar Yochai, y le explica, Sodot, que Rabí Shimon, le pregunta, Raya Meemna, se llama, que es el pastor, Meemna, se amiti, el pastor fiel, el pastor fiel, cuando el Zohar, escribe, pastor fiel, quien es, Moisés, Moshe Rabbeinu, porque era pastor, del ganado de Itro, quedó ese nombre, significa entonces, que Rabí Shimon Bar Yochai, se compara a Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, nos da la Torah, que nos dice, la Torah Sheviktav, y Torah Shevaal Pe, la Torah que nos explica, los mandamientos de Hashem, la historia de nuestros antepasados, y los, y como se llega, se cumple la Torah, para poder tener, para poder acercarse a Hashem, Rabí Shimon Bar Yochai, nos explica, la Torah, más profunda, que son los secretos, que están escondidos, en la Torah, que eso está en el Zohar, por eso se compara, la historia de Moshe, a la historia, de Rabí Shimon Bar Yochai, Rabí Shimon Bar Yochai, llega el día, que entiende, Rabí Shimon, que se tiene que ir de este mundo, lleva a sus gran alumnos, y les dice, llegó el día, que tengo que ir de este mundo, y no quiero ir con vergüenza, pasar vergüenza, delante de Hashem, ¿por qué pasar vergüenza? porque muchos secretos, de la Torah yo sé, y no todo descubrí, Hashem no me dio a mí, las cosas, para que me queden, guardadas dentro mío, para eso, podía quedar guardadas, en el cielo, si Hashem las bajó, a este mundo, es para que se las dé a alguien, pero necesito, dásela al que se los puedo dar, no a cualquiera, a uno que sepa entender, de verdad, uno que sepa escribir, de verdad, y sepa ocultar las cosas, Rabí Shimon, levanta sus ojos, y ve que el salón, lleno de gente, y se asombra, se dio cuenta, que realmente, es el último día, porque hasta ahora, el salón siempre estaba, había nada más, lo que yo daba, para mí son entrar, ahora que es el último día, de mi vida, todo el que quiera, aparece acá, no más, que siempre, cuando yo quería descubrir, cubrir, los grandes, palabras del Zohar, había fuego, alrededor del lugar, venía fuego del Shamaim, que nos rodeaba, ahora no hay fuego, en ese momento, empezó a bajar el fuego del Shamaim, y los que no estaban dignos, a escuchar, salieron corriendo afuera, se escaparon, queda Rabí Shimon Bar Yojai, solo con sus alumnos, pero faltaba Rabí Tzhak, Rabí Tzhak, pide Rabí Shimon, tiene que llegar acá, porque no puedo empezar, mis palabras, hasta que Rabí Tzhak, no esté acá, porque aseguré, que Rabí Tzhak, va a recibir toda mi Torah, hasta que Rabí Tzhak, llega, se acuerda Rabí Shimon, que de todas formas, falta su suegro, Rabí Pinchas, ven yaír, pero que pasa, Rabí Pinchas, ven yaír, falleció, hace unos años, como va a estar acá, cuando Rabí Shimon, va a dar, el libre Torah, pero si Rabí Shimon, no tiene problema, de bajarnos, al Yaho, el Nebí, a Moshe Rabbeinu, seguro que no tiene problemas, de bajarnos, a Rabí Pinchas, ven yaír, que en la Kabbalah, está explicado, que es el Gilgul, de Abraham Abinu, él es el que vino, la encarnación, ¿cómo? la encarnación, la encarnación, del Padre Abraham, reencarnación, del Padre Abraham, Rabí Shimon, en ese momento, recibe también, a Rabí Pinchas, ven yaír, su suero, que aparece, y viene a escuchar, los últimos, Hidushim, que afilo, en el Olam, va en el, en el, en el, ¿cómo se dice? en el mundo provenir, el mundo provenir, el mundo provenir, por venir, no se saben esas cosas, porque todavía, en todo momento, que Rabí Shimon, no descubrió esas cosas, acá abajo, no se estudian, tampoco arriba, Hashem no descubre, las cosas, hasta que Rabí Shimon, no las diga, Rabí Pinchas, y ahí, estando en el, en el, ahí en el, Gan Eden, no sabe esas cosas, tiene que venir a escuchar, la de Rabí Shimon, Rabí Shimon, descubre los grandes secretos, y en ese momento, Rabí Shimon, empieza, en la Hidra, explicando, todos los, los, todos los, todos los, los mundos de arriba, Tzilut, Prya, y Tziraz, y ya, y todos sus detalles, que después fueron explicados, por el intermedio, de la Rizal, y la explicación, de lo que Rabí Shimon, escribió, lo escribió, Rabí Moshe Chaim Lutzato, que él es, otro, otro paso más, después de Rabí Shimon, y después de la Rizal, Rabí Shimon, dice una cosa, ¿Hasta cuándo este mundo, se va a mantener, en una columna sola? este mundo, no va a mantenerse, con una columna sola, ya se va a destruir, si va a estar mantenido, por una columna sola, necesita dos columnas, después vamos a explicar, cuál es la columna segunda, de todas formas, Rabí Shimon, empieza en la Hidra, explicando, los grandes secretos, hasta que llegue, el momento que termina, y ahí Rabí Shimon, dice el pasok, que el pasok, dice, vida eternamente, Rabí Shimon, no llegó a decir, la palabra, eternamente, dijo vida, y Rabí Habá, que escribía, sus palabras, espera que escuchara, algo más, pero, no escucha, que dice, ni una palabra, no, termina el pasok, pero Rabí Habá, tenía miedo, de mirar Rabí Shimon, porque la luz, que había en las caras, de Rabí Shimon, era tan grande, que no podía mirar, hasta tanto, que tenemos un ejemplo, para dar, que una vez, Rabí Habá, empezó a ver mal, se le debilitó los ojos, y casi no veía, fue de su rabino, el Rabí Habá, 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 le preguntó, qué pasa, que mis ojos, no ven bien, le dice el Rabí Habá, puede ser, de que en el momento, que, puede ser, de que, diste pasos largos, fuiste rápido, en el Talmud, está escrito, que el que hace pasos largos, se le debilita, la vida de los ojos, Rabí Habá, le dice al Rabino de él, no, en serio, dígame algo más lógico, bueno, Jai, la verdad, es que miraste mi cara, cuando yo dije, Kadosh, 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 cuando en la tefilá, dije, la alabanza, que dicen los ángeles, a Hashem, sí, bueno, en ese momento, hay una luz muy especial, en mi cara, viste esta luz, que te debilita los ojos, no miras más, en ese momento, esa era la verdad, cuanto más y más, mirando, la cara de Rabí Shimon Bar Yochai, quien podía ver la cara, de Rabí Shimon Bar Yochai, en el momento, que estaba descubriendo, los mejores secretos, revelando, revelando los mejores secretos, en el último día de su vida, entonces, Rabí Habá, espera, no, no, no hay quien habla, hasta que ahí, se anima a mirar la cara, de Rabí Shimon, y ve que Rabí Shimon, falleció, pero sonriendo, no es por nada, que Rabí Shimon, empieza un pasuk, y no lo termina, que allí, ordenó a Hashem, su bendición, vida, y para ahí, en vez de terminar eternamente, la palabra eternamente, no la pudo decir Rabí Shimon, porque la palabra eternamente, la va a decir el Mashiach, Rabí Shimon, puede dar vida y existencia, a este mundo, pero no eternamente, él dio una vida, que pueda alcanzar este mundo, y soportar, el pueblo de Hashem, y todos los que quieran creer en Hashem, hasta la vida del Mashiach, que la venida del Mashiach, es la que le va a dar a este mundo, el ser eterno, Jaim Adah Olam, es el Mashiach, Rabí Shimon empieza el trabajo, no puede terminarlo, porque todavía tiene delante de él, el mundo pasar, dos mil años, hasta que llegue la venida del Mashiach, entonces, tenemos que entender, que Rabí Shimon en ese momento, cuando falleció de este mundo, después sigue contando, el Zohar, que no podían hablar, sus alumnos, no les haría las palabras, a Firu ni llorar podían, porque la pérdida, de perder a Rabí Shimon, es una pérdida, para todo el mundo, para todas las generaciones, seguro que algún día, Rabí Shimon tenía que irse de este mundo, pero en el momento que eso pasa, no sabían cómo recibirlo, hasta que después de tantos intentos, que Rabí Hazar, quiere hablar, hasta que le salen las palabras, Padre, Padre, ya ish amar ish mamlajot, este es el hombre, que pudo hacer temblar, los reinados, que el nombre, el nombre de él, salió en todo el mundo, está hablando en forma espiritual, no que todo el mundo escuchó de él, Rabí Shimon no necesitaba, que nadie escuche de él, aunque fue conocido en su época, no era lo que le interesaba, él estaba trabajando con fuerzas, mucho más importantes, que una persona lea en el diario, que tal Rabí no se fue del mundo, de todas formas, para terminar el cuento, que nos cuenta el Zohar, es que Rabí Shimon, va a ser enterrado en Mirón, a donde están enterrados hoy en día, y viene la gente de Tzipori, con fuerza, con soldados, querían venir a la guerra, para llevarse a Rabí Shimon, y enterrarlo ahí, y al Zhe Mirón, tuvieron que luchar contra ellos, y echarlos, y enterraron a Rabí Shimon en Mirón, para que entendamos, hasta cuánto Rabí Shimon, era importante, que se estaban por matarse entre gente, para ver a donde este Zedik, va a ser enterrado, más importante, es que seguro, que Anshet Sipori, que era la gente, a donde estaba, el Rabino Yudan, así que es el fundador, de la Mishnayot, querían llevarse a Rabí Shimon, para el lado, de ellos, que Rabí Shimon, era un sabio, de los grandes Rabinos, que nos enseñaron, las Torah, y las Mitzvot, pero Rabí Shimon, no era un más sabio, que nos enseñó, Torah y Mitzvot, Rabí Shimon, era el sabio, que nos arregló el mundo, y le dio fuerza espiritual, a este mundo, para poder seguir adelante, hasta la vida del Mashiach, era mucho más que eso, por eso Rabí Shimon, tiene que estar enterrado, en Mirón, y no en el lugar, donde están los demás enterrados, porque Rabí Shimon, es un sabio, es una luz especial, que es la luz, de Moshe Rabbeinu, que existió, nada más, dos, pocas veces, en este mundo, cuando el mundo, necesitaba dar un paso, más para adelante, en serio, ahí aparece, la Kabbalah, de Rabí Shimon Bar Yochai, esto es lo que tenemos, para hablar, un poquito, frente a lo que hay que hablar, seguro que, hay mucho más, de Rabí Shimon, seguimos, de Rabí Shimon, de, después de las, Rabí Shimon Bar Yochai, estuvo más o menos, hace 1800 años, después de unos, más de 1000 años, después de él, 1200, 1300, aparece, Rabí Shachluria Ashkenazi, no voy a alargar mucho, nada más, para explicar un poquito, que muchos preguntan, qué diferencia hay, entre el Zohar, a la Kabbalah, de Rabí, de la Riza, el Zohar, realmente es la base, de la Kabbalah, pero es cerrada, no se entiende, se puede entender el Zohar, como, Midrash, como cuentitos, como cosas buenas, como, enseñanzas interesantes, para una persona, pero no se puede, pero es muy difícil, casi imposible, entender, cómo explicar el Zohar, cómo entenderlo de verdad, hace falta, una Torah nueva, que es la que Rabí Shachluria, la que la Riza, tuvo, nos vino a descubrir, por intermedio, del Yahu Navi, que se le descubrió, le enseñó esa Torah, con la Torah de la Riza, podemos entender, las palabras de Rabí Shimon, Bar Yochai, seguro, que antes de la Riza, había otros sabios, que también, tenían, su forma, como explicar el Zohar, pero, no se puede comparar, a lo que nos dijo, Rabí Shachluria, que según la Torah, Rabí Shach, se entiende el Zohar, de verdad, como tiene que entenderse, completamente, hasta que llegaron, hace 270, 80 años, el, 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 el sabio, Moshe, Rabí, Moshe Haim Lutzato, en Italia, Rabí Moshe Haim, siendo muy joven, cerca de los 20 años, en el momento, que estaba haciendo, y judim, sus pensamientos, altos, en, los nombres, los nombres, como se dice, Shemot Kabbalim, nombres sagrados, nombres sagrados, de la Kabbalah, se queda, medio dormido, y escucha, una voz, que le dice, para descubrirte, los secretos, de la Kabbalah, bajé a vos, bajé a ti, y le empezó, a descubrir, un secreto, de la Kabbalah, después de unos días, lo mismo, hasta que este, Malaj, este ángel, que le bajaba, de arriba, le explicó, lo voy a leer, bien de adentro, le explicó, le dio, otros, 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 nombres sagrados, para, para, pensar, al principio, le dijo, legal, a la hit, nada, sin, mirin, de malga, cadisha, para descubrirte, bajé, los secretos, que están escondidos, del rey, sagrado, el rab, en ese momento, empezó a temblar, pero después, se puso fuerte, y sigue escuchando, la voz, que sigue hablando, y le descubre, otros secretos, de la Kabbalah, en el segundo día, el día después, que vino después, estuvo, solo, en una pieza, de vuelta, y vuelve, esta voz, y le dice, otro secreto, de la Kabbalah, después, de otro día más, le descubre, que es el Malaj, un ángel del Shamaim, que lo mandaron, para descubrirle, los secretos, de la Kabbalah, que no fueron descubridos, por intermedio, de Rabi Shimon, Mario Jai, nuevos secretos, que Rabi Shimon, no descubrió, y les, les pone, y Judim, pensamientos sagrados, con los nombres sagrados, de la Kabbalah, y Ram Hanamá, lo escucha, y no, lo ve, al principio, les, le explica, y le pide, escribir, un pirush, una explicación, sobre el libro, que escribió, el rey Shlomo, hasta que después, le da, otros pensamientos sagrados, con nombres, de la Kabbalah, hasta que, para que venga, el Yahweh Navi, hasta que viene, el Yahweh Navi, después, viene, el, uno de los ángeles, grandes, del Olam, y el Sirá, primero, del primer mundo, el tercer mundo, para arriba, Olam, por allá, después, el Olam, y el Sirá, y hasta que después, ya empiezan a venir, Moshe Rabbeinu, Abraham, Abinu, ya, que no se puede entender, como una persona, hace 280 años, tiene, puede recibir, que le vengan, en el Shemot, gente tan alta, como el padre Abraham, el, Adam Arishon, el primer persona, que es el primer ser humano, Adam Arishon, para descubrirle, los secretos grandes, y que no pensemos, que esos secretos, no fueron escritos, que son cuentas, lo que estamos diciendo, son cosas de verdad, tenemos el libro, que se llama, Tikunim Hadashim, de Ramchal, que es todo, Torah, que fue dicha, del Malach, del Yahweh Navi, de Moshe Rabbeinu, de Abraham Avinu, todo con las, igual que el Zohar, escrito en arameo, como el Zohar, todos los secretos, que fueron descubridos, hace 270, 80 años, que es lo que, tanto hacía falta, no podemos explicar, seguro, ni en una charla, ni en dos, los grandes secretos, que Ramchal descubre, ni que, no lo que realmente dice, sino, aunque lo que nosotros, podemos entender, que es seguro, mucho menos, que lo que la verdad dice, pero de todas formas, tenemos, vamos a poner, una nekuda, un punto solo, que podemos, hablar un poquito, de eso, que sigue haciendo, el trabajo, que explicó, que dijo Ramchal, cuando empezó la hidra, hasta cuando el mundo, se va a mantener, en una columna, esa columna, se va a, se está por caer, no va, no va a resistir el mundo, no va a poder seguir existiendo, hace falta, reforzar a este mundo, con la segunda columna, que no estaba, esto, que empezó, esa columna, a construirse, desde Ramchal, hasta Ramchal, esa columna, es cambiar un poco, la mentalidad de la gente, en un punto, muy importante, cuando, el pueblo de Israel, peca, sus pecados, provocan, que el templo primero, sea destruido, como está escrito, por intermedio, que hacían, a bodasara, idolatrías, sabían la idolatría, que no eran, verdadera, que no eran, contra Hashem, Gilu y Arayot, no se cuidaban, con lo que el Torano nos pide, cuidarnos, mujeres, con que mujer si, con cual no, Shifut Damim, asesinatos, esos pecados, provocaron, que se destruya, el primer templo sagrado, el segundo templo sagrado, fuera de los pecados estos, el odio, que había, entre el pueblo de judío, uno a otro, era algo que, ya no podía, dar fuerza, a la luz de Hashem, que queda en este mundo, los romanos, vienen y destruyen, el segundo templo sagrado, el pueblo de Israel, en su momento, gran parte, fue exterminado, los que no, fueron echados, de la tierra de Israel, casi todos, y desparramados, por todo el mundo, como esclavos, fueron llevados, se levanta, unos años antes, Jesús, y dice, ven este templo, que ven acá, delante de ustedes, mostrando al Betamigdash, templo sagrado, que todavía estaba construido, yo no veo un templo acá, yo veo piedras, yo veo una, arrema, como se dice, una pila, una pila de piedras, la luz de Hashem, no está más ahí, es una casa, que se va a destruir, porque esta casa, no tiene fuerza, de estar en este mundo, si no está la luz de Hashem, dentro de ella, Hashem, odia a este, Hashem ya, tiene tantos nervios, con el pueblo de Israel, que tanto lo hace, poner nervioso, cada vez que Hashem, trata de ayudar, ellos pecan, y pecan, y los, Hashem no los aguanta más, los odia, los maazbaen, los ledazgo, de este pueblo, los abandonó, eligió, a todo el mundo, a los que creen, el cristianismo, pero Hashem entiende, si les voy a poner, 613 mandamientos, me va a pasar lo mismo, que me pasó con este pueblo, yo mando a mi hijo, Jesús, él, tiene sus, él va a dar, sus nuevas, mandamientos, nuevos mandamientos, él va a decir, que es lo que la Torah, que cumplir, que es lo que no, como hay que cumplir, y también uno que haga pecados, va a su, su sacerdote, o su cura, no sé cómo se dice, y se pide perdón, se arrepiente, y se perdonan todas las cosas, ya hay un pobre hombre, que va a sufrir, por todo el mundo, y quédense tranquilos, quiere decir, él viene con una, un motivo verdadero, el pueblo de Israel, lo hace por nervioso, y peca, siempre un tras vez, una vez tras vez, y nunca se mantiene, el camino verdadero, y bueno, es verdad, es verdad, Hashem, tenía esperanza, que este pueblo, tantos favores, que le hizo, al final, va a salir algo bueno, de ellos, pero, no, no va, no va, no va, no hay con quien hablar, al final vuelven a lo mal, queridos, está acá Jesús, viene a salvar al mundo, significa, que Hashem, tuvo sus, programas, pero le salió mal, los programas, pensó que el pueblo de Israel, se va a portar bien, pero viste, no se dio cuenta, le salió mal, no salió de un principio, que no iba a ir, y bueno, queridos, venga conmigo, viene Ramí, y un barriojai, y nos descubre, que si el mundo hasta ahora, se mantuvo pensando, que todo depende, de los hechos de la persona, ahora, eso provoca, la destrucción del mundo, es verdad, que Hashem pide nuestros hechos, pero no por eso, Hashem cambia sus, 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 sus planes, Hashem nos da la oportunidad, de portarnos bien, y ayudarlo a él, a hacernos bien a nosotros, pero en el momento, que Hashem ve que no va, Hashem va a agarrar, agarra las cosas, él, en su mano, y cambia, y mejora el mundo, aunque no se merezca el mundo eso, porque Hashem no necesita, recibir para dar, él quiere recibir para dar, pero no porque necesita, cuando ve que no, hay de qué recibir, entonces él da sin recibir, no hace falta recibir, él cambia las cosas, porque Hashem creó su mundo, y sabía de un principio, bien claro, lo que iba a pasar, y con todo eso, recibió, creó su mundo, perdón, no recibió, creó su mundo, Rabi Shemori Ojai, nos explica, que por afuera, aparentemente, Hashem nos espera, nuestros hechos, y es verdad eso, pero por dentro, nos está preparando, las cosas buenas, sin pensar, y sin fijarse, que nuestros hechos dicen, al final Hashem va a traer, la salvación del mundo, revelándose a este mundo, mostrando, que es la única fuerza, realmente verdadera, que maneja el mundo, que creó este mundo, y más que eso, realmente la existencia única, en este mundo es él, no existe nada, fuera de Hashem, no podemos explicar, muchas de estas palabras, porque realmente aparece, que el mundo está acá, y Hashem está por arriba, realmente la verdad, no es así, en Ot Mil Badó, no hay algo, fuera de Hashem, es de verdad, como no existía nada, antes que Hashem, crea este mundo, también sigue siendo, igual ahora, es algo que uno, no lo puede entender, porque uno se piensa, a sí mismo, como algo, y Hashem, gracias, cuando me da, me da, cuando no me da tanto, tengo problemas con él, realmente no hay nada, en este mundo, fuera de la existencia de Hashem, esta verdad, es una verdad, que la única forma, de descubrirla, es primero tapando la verdad, para que la persona, encuentre, y entienda, que quiere decir, no conocer a Hashem, que quiere decir, que Hashem aparentemente, no existe, y después, eso provoca, que haya lugar, a donde Hashem, pueda entrar, su existencia, que se pueda entender también, porque cuando uno, probó el mal, puede entender, cuál es el bien, pero no, no, para agarrarlo, como demostración, que bueno, Hashem, odia al pueblo de Israel, porque ya, bastantes veces, hace errores, y nos pone nerviosos, y elige, entonces, a un invento, que se llama Jesús, eso no es verdad, dice Rabishimot, Hashem sigue estando, con el pueblo de Israel, Hashem sigue estando, con los mismos planes, que planeó de un principio, y tenemos que empezar, a tener fe en Hashem, que Hashem no necesita, nuestros hechos, y que Hashem tampoco, no está encerrado, en las leyes, que nos dio a nosotros, Él no tiene leyes, no hay nadie, que le pueda poner leyes, Hashem puede hacer, de que el mundo haga mal, y darle al mundo, lo mejor que Él quiera dar, pero no se lo merecen, según la ley, Hashem no está, trabado en ninguna ley, la ley es para nosotros, no para Él, el error de la persona, que empezó a entender, a entender a Hashem, como si Hashem, está trabado en sus leyes, que los dio a la gente, al ser humano, Hashem no está trabado, en esas leyes, por eso nos asegura, la Nebuah en Zecharia, voy a borrar, los pecados de este mundo, en un día, sin ningún, sin, y voy a perdonar, al que va a quedar, cuando Hashem decida, va a borrar, todos los pecados del mundo, y va a traer la salvación, y van a venir todos, y volver en Teshuvah, van a acercarse, van a acercarse, todo este mundo a Hashem, también, también, los que, pensaban, de que no podía pasar algo así, los que pensaban, que Hashem estaba, encerrado, en sus leyes, esta es la gran Torah, que hacía falta, que Rabi Shimon Bar Yochai, y el Rabi Moshe Haim Lutzato, terminaron, de explicar al mundo, que ahora lo único que falta, es la venida del Mashiach, que ponga a cabo, que haga, que cumpla, que demuestre, que pueda bajar, esta luz tan grande, este mundo mismo, para que el mundo, tenga placer, de esta luz grande, que, durante tantos años, hicieron trabajo, las Neshamot, del Mashiach, Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, Moshe Rabbeinu, por intermedio, los tzedikim, que estuvieron acá, como Rabi Shimon Bar Yochai, como Rabi Tzhak Luri, Ashkenazi, y como el último, Rabi Moshe Haim Lutzato, que el día, del que falleció, es el lunes que viene, el Kaf Vav Iyab, que esperemos, que tengamos, el zikhot, de ver pronto, la luz de Hashem, en este mundo, y que ya tengamos, la venida del Mashiach, y que todos podamos, ya estando, como se dice, juntarnos, al baile del Mashiach, escuchando el shofar, grande del Mashiach, delante, cuando, en el momento mismo, que el Yaun Abid, tenga que avisarnos, unos tres días antes, la venida, del Mashiach, y que ya tengamos, el Kazak Gogaru,